Desde abajo, permite armar el contragolpe para Casa de Monzaragoza. ¡Uh! ¡Carasta espectacular! Dos puntos más para Casa de Monzaragoza, reclamaba. La respuesta por parte ahora de Bambi, dejando la bola para Okoye. Okoye, lanzamiento de tres... Triple para Casa de Monzaragoza. Albasic girando y perdiendo la bola. Para la salida ahora de Adam Baszinski. Baszinski, Sanmiguel. Okoye, que no perdona con ese mate. Para colocar el 26-16. Vuelven los 10 de ventaja. Vamos a ver. Dentro, Radonchitz. En esa finta. Y por si acaso no quedaba claro, llegaba Estano Okoye desde atrás para conseguir el mate. Rodrigo Sanmiguel. Buscando ese balón por abajo. Se gira y canasta. Dos puntos más de Okoye. Es para Zaramuza. Ojo que recupera nuevamente Bambi. La bola para Okoye, que nos deja el mate. Ya nos ha dejado unos cuantos en el partido. Pinazón. Okoye se planta a media distancia. Dos puntos más. Sigue la racha anotadora para Okoye. Ya se va a 13. Cinco segundos. Vamos a ver si se la juega Alex Fon. El lanzamiento de tres. No anota. Pero el rebote llega para Okoye. Okoye con el tiro de tres. Esta vez sí. Triple para Casa de Monzaragoza. 51'37. Esos últimos segundos por fuera. Ocho. Vamos a ver el movimiento de Bacinski. Ojo con Okoye. Triple para Casa de Monzaragoza. Y además en los últimos ataques está encontrando con enorme facilidad esa línea de tiros de tres.